como se miran como se miran trabajando así tan unidos todos bien ocupado bien y lo dijo concentrado y dos vayan a ver qué está preparando usted o da por el momento estoy avanzando con el m goda goda o da goda gorda 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 para el momento estoy avanzando con el delicioso curtido que a usted tanto le gusta y por allá tenemos unas papitas que son las baby baby potatoes y qué es lo que usted va a preparar supuestamente vamos a preparar dos días y qué tiene que ver esas papitas con esa cursa bollita y todo eso y ese cilantro pregunto ese acompañamiento para la cara o las papitas papas cambray entonces eso que está haciendo es para un curtido y avanzando el curtido y usted que está y estuvo bueno bueno es que lo único que le hizo que es que sabe cocinar sinceramente no nos vamos a y esto es para lo que ustedes dicen que va a ser sacaron la otra o no sacaron otros adentro entonces si la vez adentro se va a congelar en lugar de estar afuera no porque ya la voy a partir que la voy a sacar no creo que aquella son 10 libras creo yo y estas son cuatro porque no guardas esta y mejor sacas aquella si 10 libras sí creo que ya siga guardamos empacada esa cuatro libras le cuento un chiste sandra para como hay diferentes menús plativos ahora verdad entonces me preguntaron vaya como va a haber mucha comida para cuántas personas cocidamos y yo les dije para aproximadamente unas 15 personas y vienen allá dos inteligentes para así como las dos parejas parejitas perfectas y compran 4 libras para 15 personas de costilla o sea de costilla en la costilla cuántas libras cree que va de huesos quizás hasta más 10 casi la mitad porque todo esto son huesos y huesos es más hueso de carne entonces pero está gordito así que por lo menos quizás mitad mitad entonces digamos que dos libras quedan nomás de carne dos libras de carne voy a pensar mejores que el tonio y ahora como para malgastar lo que no se calcular entonces por esa razón es que usted dice pensando en el ahorro compro sólo cuatro libras para cuatro personas era para 15 pero no es que si usted vio cuánto salió verdad es que está demasiado caro toda la verdad como está en eeuu la situación lo que antes compraba con 100 dólares cuánto se le va para comprar en el supermercado allá allá al doble va es que han subido demasiado las cosas demasiado demasiado hasta sí sí al california por ejemplo usted está donde en arkansas california más caro todavía todo quizás san francisco creo que es al doble el mío yo 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 todavía está un poco más cómodo todo qué está con este la leche leche con el sal no no así no estaba así más riquísima 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 lechita usted emocionaba no no yo quería que así como de comer chilito miren chupadito ajá dale entonces como va a llamar la costilla de 3 y acompañada de papas baby y ensalada de ensalada de papas y el cultivo ensalada de papas y cortito y todos ustedes lo va a tener junto eso la ensalada van con la ensalada o lo van a poner como acompañamiento el sol no la ensalada verdad allá es que es que ya no sabe por qué es nueva ponemos lo que es comida y luego ponemos la ensalada luego ponemos los panos de tortillas y luego de último va el postre y el refresco entonces la ensalada tendría que ir a la ensalada me imagino yo ahora mira que tenemos chilito del huerto para que podamos aquí tenemos tomate del huerto chila la peña del huerto la papa futuro hay que sembrar papas falta claro 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 no 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 me da miedo si da medio da medio no 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 hola chicas qué bien verlas trabajando juntas qué tal va la comunicación entre ustedes qué hace llorar para que esta cebolla para que esta cebolla para para sofreír el pollo pero no la pasta la van a echar en el vídeo aparecía de que se sufría en la parte por siempre el pollo vamos a ver pollito o así va a ser el pollo entonces quedó el aceite y de ese pollo y después de ese mismo aceite se pone a freír la cebolla y se ponía a sofreír la y después de eso viene y le echa el pollo y después de que está el pollo ahí le echa uno la crema y la salsa y se sofría y ya después de eso ya que la pasta ya está cocida solo se le echa y esto para que la ocupar o no me diga que van a ser churros españoles la churra españoles con azúquita y todo relleno de chocolate relleno de chocolate y eso es fácil o difícil la verdad que esto lo he visto en las ferias que venden eso pero pero se hace la masa tiene que dar guadita que esa esa masa vaya sinceramente va esta harina de trigo y la harina de trigo yo veo que como que es muy dura cuando se amasa y todo se hace como chiclosa pero yo siento que depende de qué ingredientes me vaya llegando o para que sea también quizás sí porque yo cuando he visto que hacen el la cómo se llama esta cosa los churros españoles se ve que sólo le hacen y va quedando como el chorro así porque esta yo nunca había visto de fácil solamente ponerla a la olla pone agua a hervir y en esa misma agua se le echa la canela, la harina y la mantequilla en agua caliente va, quizás eso lo cambia y luego eso se va haciendo la muy masa y luego se le agrega a que ve que más, ya ni me acuerdo que más es y esa es la masa pero si tiene que quedar un poco, un poco, un poco también lleva sal, o sea que no lleva mucha azúcar la masa no, la masa no lleva azúcar, solo va afuera el azúcar eso es interesante verlo porque sinceramente yo, 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 yo no sé cómo se hacen los churros españoles yo pensaba que era bien difícil, que era algo diferente el tipo de harina que ocupaban pensé que era de otro tipo de harina como de pan, algo así pensé yo no pensé que era harina de pan común ok, bueno entonces vamos bien porque las 4 tiene que estar ya lista la comida y son las 2 y 15 van bien va, chivo, chivo vamos a ver cómo van las otras parejitas niños, qué tal, cómo están niños, cómo están portando ustedes dos la verdad que estamos conviviendo aquí una convivencia súper hermosa hemos puesto a los mejores amigos a cocinar así como en algunos casos, verdad así como la Nayeli y la Bessi, miren lo que queremos lograr es una hermandad, una convivencia así como lo logró la Nayeli con la Sandra, vieron después al final y como bien bonito estuvieron allí hablando, charlando si ahí se quedó, obviamente era excusa por no quedarse porque obviamente había un conflicto ahí, una diferencia, algo que la separaba como amica nosotros somos como cupido, pues donde hay enemistad nosotros queremos ver amor entonces yo por eso siempre digo hagamos el amor y no la guerra, siempre digo eso el primer paguito rico, miren a eso hay que probar en este prueba ahorita hay que va a estar buena la comida hoy va, creo ustedes, si ustedes no nos hacen quedar mal papá ajá, vaya hoy si ya va mejor los trocitos de carne esos trocitos de carne están quedan, miren perfección eso sí, miren, 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 miren bonita, golazo si, lo que pasa es que hoy estamos en una fecha especial que no podemos estar viendo fútbol va ajá, entonces por eso es que no estamos viendo fútbol solo partido uy, si va por donde, miren, miren, a nosotros ya hemos escuchado peleación por todos lados por todos lados no, 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 no tomé video, pero ya no, no, no tomé video, así no puedo calmar yo la mesa de Gilo y el Chele y Henry la que más ha estado peleando ahí, miren a ver que tal, la de Gilo, el seco, el Henry y el Chele la de Gilo, el seco el Chele y bien no es que seamos, no es que seamos metidos nosotros pa' ajá, no es que seamos metidos pa' ajá, no es que seamos metidos pa' ajá, no es que seamos metidos pa' pero, pero nosotros como bien ajá, vaya, ajá, entonces Gilo, el Chele Gilo, el Chele, el seco también o sea, una mesa contra otra mesa que me agarraste la harina que me agarraste la de aquí cuando creo que es igual pa' hacer postre ajá, y los ingredientes ajá, y los ingredientes ajá, pero no nos estamos metidos pa' ajá, lo estamos escuchando informativo y yo, hasta en el micro andaba buscando la harina la harina ajá, es que el Chele no fue y por ese ese es el problema es que el Chele no fue ayer y le decías que vos sí, luego no te preocupes mire, ve, esto también está muy finito porque esto se hace más boquichito, chiquito, chiquito, chiquito ve, qué carísimo, ahí va sapo que no hay nunca visto un gorio es que puro bichito le agarra feo por rato y yo, pues ya lo irá a joder men, yo creo que el Chele no lo quiere men, es que puramente ni mire, mire, señores ¿y cómo vamos a hacer procedimiento? a ver, men, yo ahorita ustedes los vemos perdidos la verdad, pero lo importante es que no arruinen la comida mire, ¿qué ha hecho la carne? ¿lo ocupemos todita? yo digo que sí, toda no vaya a ser que falte es mejor que sobre, no que falte va, porque ya me estoy cansando ya estoy haciendo un poquito va, 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 chivo pero hágalo bien, oiga no, 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 no